Que linda llegada, mano a mano, bien, felicitaciones, 43 minutos 54 segundos, gracias a los amigos de Reigny, de Rural y de Antequismo, los amigos, aguada, jeje, será que linda llegada, muy bien, la dama de Tacuaymó, de Lino Costales, sobresaliente hacia 5 y llegó, después le damos los tiempos, y aquí siguen, felicitaciones, vale la pena el esfuerzo, bien, buena corrida, mira que lindo, nacional ahí, felicitaciones a los dos, vale la pena, solo eso te valió la pena, otro, ahí, linda, lindo, lindo,